¡Hola gente linda de YouTube! ¿Qué ha clickeado para ver este video? Yo soy Valeria Saavedra Tu mamacita Y pues estoy demasiado emocionada por este video Lo estaba esperando ya un tiempo De verdad Hace como 3 meses pero no tenía los huevos para grabarlo Sí, voy a contar todo Sobre la copa menstrual Es mi primera experiencia Estoy lista para contarles Para abrirme con ustedes y decirles ¿Cómo ha sido esta huevada? He querido hacer este video ya hace como 4 meses Pero no lo hacía porque me ponía excusas Pero ya no lo he hecho Me la probé, tuve mi experiencia Te voy a mostrar todo lo que grabé El momento en el que la abrí por primera vez El momento en el que me la puse Que la esterilicé, que me la saqué ¡Todo! Es muy emocionante para mí A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Compartir ese tipo de cosas Porque nunca hubo nadie que a mí me enseñe las cosas, ¿entiendes? Las toallitas, las relaciones sexuales El hablar de chica a chica Hablar sobre chicos Bueno, eso con mis amigas, ¿no? Pero me refiero a que nunca hubo una persona que me enseñó O que me dijo esto es así O te puedes cuidar de esta forma O puedes usar este método para protegerte O las toallitas son mejores que las tapones O las tapones son mejores que las toallitas O son tapones Realmente no A mí me gusta experimentar ese tipo de cosas Para poder yo contarte a ti Si es que tú tampoco tienes a una persona que te cuente O que te informe o que, no sé Estoy muy emocionada, bitch Así que bueno, comencemos en el video Primero, iba como en mi segundo día de la regla Y dije Valeria, no vas a dejar pasar otra vez Ponte la copa menstrual Y por tanto estaba así como que Oh my God, por favor No, no quiero ponerme la copa Yo sé que yo dije que me voy a poner la copa Pero que como, imagina, no sé Estaba en mi cerebro No sabía qué hacerlo No entendía ni lo que yo misma estaba pensando Pero ya dije ¿Saben qué? Lo voy a intentar Quiero intentarlo Siempre quise intentarlo Desde que supe que existía esa huevada ¿A dónde está? Ay, no sé dónde lo he... Aquí la tengo Ahorita pues ya la he abierto Bueno, en el video les voy a mostrar exactamente cuando la abra Entonces, ¿saben? Mi segundo día de la regla Le dije Valeria, es hora Pues básicamente ahora van a ver cómo Decidí ponérmela ¡Vamos al video! Bueno, me acabo de despertar Yo tengo más toallitas Así que eso me está obligando A ya comenzar con la copa Bueno, voy a lavar esta shit Bien así Nunca la he abierto Esa pequeña copita Va a aportar mi... Sangrado Esterilice antes de la primera utilización 100% silicona médica Agua caliente ¿Me parece? Mi hijita, pero yo ya no entiendo por qué le compré una cama Si le encanta dormir en el sueño Sigue durmiendo Deja que tu mamá va a grabar un video importante Estamos en mi cojina Voy a hervir esto en agua Creo que esa es una correcta esterilización Esté emocionada Estoy emocionada Todas las reseñas que he visto han sido como positivas Así que esperemos que la mía también sea positiva Eh, 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 eh La copa nos la vamos a probar en mi cuarto Porque aquí en el baño Oyanela está que se restrela tan solubre Vamos a ver cómo sigue la copa Bien Quiero verte burbujear Ya te madre esteriliza te pese copa Ya está a punto de hervir Y en unos minutos ya va a estar Si van a usar la copa de verdad La esterilicé muy bien Esta es una forma de esterilizarla Pero creo que deben haber bastantes Y yo solo les comento Porque este video también está hecho Para informar de ti, bitch ¿Me escuché? Sí Está hirviendo por fin Está mi copita Por dentro, por fuera Toto, hijito, toto Dejaremos ahí un minutito Dos minutitos más Y lo sacamos Ay, le jodieron un poco ¿A qué está haciendo esto? Aquí en Perú no se estira mucho la copa mensual Creo que está re, re bien Bueno, sí esterilicé la copa Sé que deben haber muchísimos otros métodos Para esterilizarla Pero ese es por el que yo opté Todo limpio No me pasó nada No tuve nada Creo que es una forma bastante segura De esterilizar tu copa Si te deshola, hierves La mantienes sirviendo Hasta que haya burbujas Y tú sientas que vas a estar Suficientemente esterilizada Para meterte a eso ¿Tú sabes otras formas de esterilizarla? Pues úsala Pruébala Si dime qué tal te fue a ti Y pues ahora llega el momento En el que me la pongo Y pues el momento Voy con las manitos lavaditas Aquí me voy a poner la copa Porque tienes mejor que mi cuerpo Ok, no, es que ella neta se está bañando Y como que Que ella se está bañando Yo me estoy metiendo a eso Mientras grabo un video Así que vamos a hacerlo ya Esto es complicado Porque mis persianas están medias abiertas No me vean, ¿no es vecinos? No me vean Mientras me pongo la copa Vamos a cerrar mis persianas Después no me quiero ver Que me compartan en Facebook No, por favor Copita Te presento a mi Cositas He visto que hay chicas Que dicen que así la pones Y como que así te la metes Ya, después para sacar Eso también lo viviremos juntas en un rato No te preocupes Yo creo que es más fácil Si te apoyas sobre algo así O sea, tus rodillas Tus piernas levantadas Y tú Bueno, recuerden que eso es lo que haremos Tratar de hacer así La metemos Y cuando la metamos ¡Bum! Se abrirá Me han dicho que este método es súper bueno Así que realmente quiero utilizarlo Voy a usar yo esta técnica Pero si así se te hace mucho más fácil otra Úsala Esperen, se me salió Tienes que tener tu maña Porque ahorita Me echo un poquito a mis dedos Ok, no entra esta shit Uy, uy Oh, oh, oh Ok, definitivamente está puesta La verdad fue fácil Al comienzo le tuve que agarrar su mañita Pero todo uchi Me voy a lavar la mano Sientes como Y es como que una sensación Rara No mala Solo rara Yo lo continué subiendo un poquito Hasta que me sentí cómoda Sentí que todo estaba dentro Pero sigue saliendo como la colita Así que todo bien Siento que podría Bailar Me gusta porque sé que puedo andar ahora en pelotas Y no se me va a salir la pinche real Así que les veo en un tag de ex Y así fue Realmente me sorprendió Y hasta ahorita me sorprende Es una sensación extraña Cuando entra la copa Es como que está así Chiquita Y cuando entran tus seres Y como que te absorbe aire No sé cómo Se siente de raro No se siente mal Tampoco se siente como que Oh, entiendes Simplemente se siente así como que Oh O por ti, aunque acaba de pasar No he jodida la copa Al menos eso La copa no me dejó de joder No por la parte de adentro Sino por la pita La huevada ¿Cómo se llama esa huevada? La cola esa por la que jalas Me ardía No sé, me raspaba Tendría que mis labios ahí Estaban siendo raspados Con mi uña así Pero era porque yo la puse mal Yo pensé que esas huevas Deberían ir salidas Para poder agarrarlas Pero aparentemente Tienen que estar adentro O bueno, eso es lo que a mí me funcionó Y yo al estarme moviendo La copa para acomodar Porque me ardía Tuve unas gotas de sangre Como que manchadas Pero ya después de unas horas Como que lo acomodé más arriba Y el palito estaba completamente Metido Y mi sed Ahí me dejó de joder totalmente Ya no, pues se me derramó nada No derrama nada realmente Solo tiene que estar bien acomodado Créeme Sabrás cuando se han acomodado Ok, bitches Han pasado unas 3 horas Desde que me puse la copa menstrual Salí un toque con Fabio Y me tenía que acomodar la copa Cada minuto No sé si es por mi calzón Que es muy pegado Así casi tanga La copa en el sí No me jode La copa me parece Gucci Gucci, what the fuck Lo que me está jodiendo Es la huevadita Que se jala Eso es lo que me jode Pues me voy a poner otro calzón Más holgado Para ver si sí me deja de joder El pinche palito Los veo cuando me haya cambiado El calzón Me cambié el calzón Me he puesto uno Que no me está apretando tanto Me he puesto un short Más elástico Y pues ahora vamos a ver cómo va Así que les voy a mostrar Cuando ya Así que les hablaré Cuando tenga algo más Que mostrarles Ah, cierto Espérate, espérate Hice pichi Con la copa menstrual puesta Y realmente todo bien Y todo bien La copa sigue bien puesta No se caían Todo normal Vamos a ver si ahora Se mancha este calzón Con la copa Porque yo siento Que está súper bien puesta No tendría Por qué salirse nada Les hablo cuando tenga Más novedades Espere Tal vez se salió Porque puede que esté llena No estoy segura Así que vamos al baño Y averiguémoslo Miren, ustedes querían La experiencia de la copa menstrual Yo les voy a dar La full experiencia Voy a lavar bien en las manos Ahora vamos a ver Si está lleno Cómo se va Tengo miedo de sacarlo Bueno, ahorita sí Sacándolo Comencemos Oh, ok Bueno, no está llena No está ni a la mitad Voy a botar lo que hay La voy a enjuagar Y de nuevo pa' dentro Bueno, chicas Es recontra fácil De limpiar Eso sí Va a durar como Tres años Vamos a ponerla de nuevo Más que bien puesta Y esta vez No me manché nada Después de eso Pues no pasó nada más Fue chévere Porque realmente No me estaba preocupando De puta Me habré manchado No me habré manchado Porque cuando yo la saqué Y estaba menos de la mitad Y ya había pasado Casi la mitad del día Dije Oye, qué chévere Igual depende de cada chica Tú no tienes el mismo flujo Que yo Que mi amiga Que tu hermana Que no entiendes Es muy seguro Tener la copa horas Cada vez que me la sacaba Para botar mi Sangre Pues la enjuagaba Y me la volvía a poner Así normal Literal solo dejaba Que el agua corriese encima Y se limpiaba solita Cuando la vas a guardar La esterilizas También cuando te la vas a volver A poner en tu siguiente regla La esterilizas Me parece un método De verdad demasiado bueno Es muy cómodo No te mancha Rinde bastante La puedes usar Durante 2, 3, 4 años Según el uso Que tú le des Y que tanto la cuides O sea, solo compras Una a una vez Y te puede durar 2, 3, 4 años Es perfecta Si de verdad Odias gastar en toallitas O en tampones Sobre todo en tampones Los tampones son muy caros chica ¿Qué te pasa? Creo que es perfecto También cuando quieres Ir a la piscina o a la playa Bueno, recuerden Que hay 3 tamaños Por si acaso No importa si eres virgen O no eres virgen Puedes usar la copa menstrual Hay 3 tamaños Para menores de 18 años Para entre 18 años Y 35 años Y para entre 35 A más años Eso es lo que a mí me explicaron Tal vez en diferentes marcas Las tallas varían Pero básicamente Siempre hay 2 o 3 tallas Si es que vas a comprar Una copa menstrual No te quedes solo Con la información de este video Sino ve Infórmate más en internet Con un doctor Con tu ginecólogo Espero que les haya servido Muchísimo de ayuda Este video Estoy demasiado happy Puedes suscribirse Y puedes seguirme en mi Instagram También si te gustó Este pantalón Pues es desacido Envíos a todo el Perú Y yo también mira flores Ahora sí me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!